Guanabacoa Ya que es tesores con furia ardiente Quemó la Habana y huyó su gente Y así nació en el desvelo la frase que abarca el cielo Meter la bata en Guanabacoa Refugio fiel donde nadie se ahoga Tierra del bar, al lado y del tambor De yoruba, esclavo y fervor Los indios y negros, los canarios llegaron Sus ritmos y rumbas aquí se quedaron Entre salsa y rueda, su alma danza Guanabacoa, tierra de esperanza Tierra del babalau y del tambor De yoruba, esclavo y fervor Los indios y negros, los canarios llegaron Sus ritmos y rumbas aquí se quedaron Entre salsa y rueda, su alma danza Guanabacoa, tierra de esperanza Guanabacoa, tierra de esperanza Guanabacoa, tierra de esperanza